Luis Ángel ha estado ahí en el lugar de los hechos y ahorita va a trasladarse de nuevo para allá porque la situación, insisto, es muy delicada. Luis Ángel, cuéntanos, por favor. Así es, Luis Alberto, saludos a todos para informarles que el día de ayer una fuerte movilización de distintos cuerpos de emergencia se registró aquí en la ciudad, se activó el código rojo después de que se denunciara que una persona, un de sexo masculino, un señor de aproximadamente unos 50 años de edad, cayera al interior de un socavón que se encuentra en la colonia Sonacer. Un socavón que tiene un diámetro aproximado de dos metros y que, según los vecinos, debe tener alrededor de tres a cuatro semanas de haberse formado. El lugar está en la vialidad, ahí en Cuantedios Bojorques, esquina con Cerro Prieto de la colonia Sonacer. Está cerrado para los automóviles con unos muros de contención de concreto. El tránsito municipal ha estado colocando cintas para evitar que los teatones, ciclistas, motociclistas crucen por el punto, pero según los testigos son ellos mismos quienes rompen esta señalización y cruzan a través de esa vialidad. Y fue ayer, justo minutos antes de las 19 horas 7 de la tarde, cuando según al menos un testigo que estuvo colaborando con las autoridades, esta persona, un señor que vestía pantalón de mezclilla de color negro, camiseta roja, gorra negra y una mochila gris, donde se observaba traer algo de herramienta y de acuerdo al aspecto de él, era posiblemente un trabajador de la construcción, un albañil o ayudante de albañil, pasaba por el lugar con una bicicleta roja de trabajo de esas bicicletas para trasladarse de común, no de montaña ni de ruta, es una bicicleta de trabajo, la traía de un costado, no iba sobre ella, pasa por un costado del socavón, se detiene a cerrarse adentro y cállene. Eso es lo que relataba esta persona, un joven que fue testigo presencial de los hechos. Él, al ver que esta persona cayó, corre hacia un domicilio de sus familias para solicitar un teléfono celular y llamar a la línea de emergencia 911 para reportar el hecho, mientras escucha que esta persona grita y solicita auxilio. Esta versión es corroborada por una vecina que vive y tiene su domicilio justo en la esquina de un costado, donde se encuentra este socavón, quien dice también haber escuchado a esta persona solicitar o implorar por auxilio, pero a la vez, escuchaba que pedía ayuda, lo escuchaba como se retiraba, como a distancia la voz, como si esta persona se fuera. Este socavón es una tubería de drenaje, una tubería que colapsó de un diámetro considerable y que para la hora en la que sucedieron los hechos. Y las siguientes horas, que fue cuando se realizaron los trabajos de emergencia, llevaba suficiente caudal y fuerza de aguas negras como para arrastrar a una persona. Hay un video que está disponible en proyectocuente.com.mx, donde se observa la bicicleta roja de esta persona al interior del socavón. Los bomberos de Hermosillo, cuando atendieron este reporte, llegaron, se ataron a un poste de concreto de la propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, realizaron maniobras de rapela dentro del socavón para tratar de ubicar a esta persona y rescatarla. Sin embargo, no fue posible ubicarla solamente a la bicicleta. La bicicleta la dejaron al interior. Muchos cuestionaban ayer en las transmisiones vivos que teníamos desde el lugar de los hechos por qué no se había sacado la bicicleta para que la gente la viera y tuviera una referencia de quién podría ser y así encontrar familiares de esta persona que se había accidentado. Esto obedece al protocolo que ya le corresponde a periciales retirar este objeto toda vez que se indague y se recabe la mayor cantidad de información posible para integrarlo a la carpeta de investigación, dado que esta persona no apareciera o se pudiera confirmar el hecho de que se hubiera accidentado. Déjame, permíteme, Luis Ángel, vamos a abrir esa toma, ¿la podemos abrir en vivo? No la tenemos en vivo, sino para programarla, porque ahí, mire, se ve, esa es la bicicleta de la persona y es la fuerza del arroyo. A ver, ya se escucha para que vea usted la magnitud de esto. Es decir, a ver, súbele, por favor. A ver, hay que volver a tomar, bueno, ¿sigue la bicicleta ahí? Así, Luis Ángel, amaneció. Bueno, ahorita vas para allá, ¿verdad? Para ver si, para hacer otro video, porque mire usted, la imagen es, la verdad, es contundente de la bicicleta, ya, fue ese video, es un vecino, ¿verdad? Aquí es justo cuando... Sí, porque ya no dejaron acercarnos. No, de hecho, ayer aproximadamente a las 12 de la noche, personal de Agua de Hermosillo, bueno, alrededor de las 10 y media, 11 de la noche, personal de Agua de Hermosillo llegó al lugar y coordinándose con los bomberos de Hermosillo y con Tránsito y con otras corporaciones para realizar el trabajo de búsqueda y localización de esa persona, arribaron al sitio. Pero aproximadamente a las 12 de la noche, unos trabajadores colocaron estas mallas anaranjadas que se colocan en algunos trabajos que se realizan en la ciudad para prevenir y evitar que tanto peatones como ciclistas o motociclistas pasen por ese punto. Independientemente de las cintas, que son fáciles de romper, independientemente de los muros de contención de concreto, que son señalizaciones también sumamente difíciles de mover para los automovilistas, pero que a través de ellas, una persona caminando en bicicleta o un moto, pues puede seguir su camino por equisialidad. Y ellos, en la noche, lo que estuvieron haciendo fue colocar alrededor del socavón, a una distancia prudente, este tipo de señalización que se pudo haber colocado hace tiempo, si se reportó este hundimiento en la cinta asfáltica hace tres o cuatro semanas o un mes, pudo haberse realizado ese trabajo preventivo, precisamente para evitar que una situación como la que se registró ayer por la noche se registrara. Ahí se estuvo a la espera de que en algún momento algún familiar, alguna persona llegara tratando de saber qué era lo que había sucedido, para tener más referencia respecto a quién se trataba o de quién era la víctima. Sin embargo, incluso a la línea de emergencia, según lo que nos comentaba el puerto comandante de bomberos, Juan Francisco Mateo Ortega, no existía, por lo menos hasta las diez y media de la noche, un reporte de persona extraviada o que no hubiera llegado a su domicilio y que pudiera coincidir en las características con esta persona de la que se habla desaparecida y que podría haberse accidentado al interior de este socavón. Esta línea, según lo que estaban analizando con personal de agua de Hermosillo, viendo el mapeo de por dónde se va esa tubería, estamos hablando de más de diez kilómetros de distancia, lo que recorrería en dirección justo a la planta tratadora de aguas negras aquí en Hermosillo, Sonora, en la que se encuentra atrás del Estadio Sonora. Y antes de llegar a ese punto final, hay dos, le llaman como trampa, si no me equivoco, tal vez no sé el término correcto, pero son dos puntos en donde bomberos de Hermosillo estuvo monitoreando constantemente porque es ahí donde quedan atrapados ramas, árboles, animales muertos, basuras, etcétera, que va arrastrando la tubería de aguas negras y que se va quedando en unas rejillas como filtros antes de llegar a la planta tratadora de aguas negras. En esos dos puntos es donde se estuvo monitoreando la posibilidad de que ahí se encontrara a esta persona desaparecida. Repito, un hombre del sexo, una persona de sexo masculino de aproximadamente 50 años de edad con esas características que ya les adelantaba respecto a su vestimenta, pero no hubo resultados positivos. Por el tipo de tubería, la situación como se presentó, es sumamente difícil que bomberos de Hermosillo con el equipo de personal que tienen preparados para búsquedas con buzos, por ejemplo, en Arroyos y en Canales lo hicieron esta vez a través de los ductos de aguas negras porque por dos razones no hay lugares donde el buzo pudiera recuperarse y salir a cambiar el sustante de oxígeno. Por ejemplo, hay tránsulos muy largos donde se arriesgaría la vida de este para poder reabastecerse el oxígeno. Y es lo que nos comentaba Juan Francisco Mati Ortega la noche de ayer, de por qué no se había trabajado con los buzos tratando de ubicar a esta persona precisamente por el riesgo que se corre en los elementos que realizarían este trabajo. Y bueno, es algo que se estuvo analizando durante horas porque esto sucedió minutos antes de las 19 horas, 7 de la tarde y el operativo de búsqueda y localización y los trabajos de emergencia por parte de bomberos de Hermosillo, de agua, de Hermosillo, de tránsito municipal fueron hasta las 12 de la noche al menos y no se tuvo resultados positivos, no se tuvo conocimiento de que se hayan localizados incluso alguna prenda de la que vestía esta persona que era pantalón de mezclilla color negro, camiseta roja, gorra negra y una mochila gris con herramienta que lo que sugería se tratara de alguna persona que trabaja en la construcción o algún albañil. Luis Alberto, hasta el momento es la información que se tiene, no se cuenta con la identidad, preguntaban que si ya se tenía el nombre de la persona que había desaparecido, pues no, no se tiene, primero porque no se ha localizado esta persona y segundo, porque ayer hasta medianoche no se tenía reporte de alguien que haya desaparecido con esas características y tener un norte, alguna referencia de quien podría tratarse y pues esperamos que las próximas horas de esta mañana pudiera la información cambiar, tener un giro y más datos de quien podría tratarse. Recordemos que hace unas semanas allá en el canal de Lázaro Cárdenas cuando un señor también intentó cruzarlo, tenía las mismas intenciones de ir con su bicicleta a un costado, no sobre ellas, fue arrastrado por la corriente y fue toda esa noche de búsqueda por parte de bomberos, es la mañana siguiente de las 6, 7 horas que se continuó con esa búsqueda en la continuación de ese canal y no se tenía reporte de personas desaparecidas, se pasaron más de 12 horas para que alguien reportara que un señor no había llegado a su casa y esto pudiera ser tal vez lo que suceda en esta ocasión. Por lo pronto, nos estaremos muy pendientes y sí, efectivamente, en este momento nos estamos trasladando a otros puntos de la ciudad donde podría reiniciarse el operativo para llevarlos a ustedes la información de lo que está ocurriendo a consecuencia de esta búsqueda, de lo que sucedió ayer en la colonia Zona Cera. Gracias Luis Ángel, a ver, voy con Rafael Robles, el excoordinador de Inspector...